Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para CoMiguel, jubilaciones privadas en Estados Unidos. Y el tema es el siguiente, llegaste de Estados Unidos y emigraste, por alguna razón tuviste que emigrar, ¿ok? Yo no sé cuál habrá sido la razón, pero finalmente ya estás en Estados Unidos. Y comenzaste con todo el problema de cómo reglamento mi situación migratoria en Estados Unidos. Y finalmente resolviste, y ya pasaron unos años, ya te compraste una casita, ya estás trabajando, tus hijos están encaminados, están terminando la facultad, también tienen sus respectivos trabajos. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿y ahora qué hago? Porque el Social Security no te va a dar. Llegaste un poquito tarde y si hubieras comenzado desde Estados Unidos, tampoco te daría, no te da el Social Security. El Social Security no es otra cosa que un suplemento, ¿ok? Para una pensión. Entonces ya estás en un momento en el que dices, me gustaría ver cómo me aseguro, cómo me aseguro un futuro, que yo tengo un retorno cuando ya me retire, un salario, una buena pensión, algo que me permita vivir dignamente. Pero esto no existe en Estados Unidos. No es como en mi país, que tenía las AFPs, las AFJPs, y cosas por el estilo. Productos financieros que en Sudamérica, en Centroamérica, vamos, en toda Latinoamérica, incluso en España, España es diferente porque tiene un seguro social, es diferente, ¿ok? Es un paquete completamente diferente. Pero me refiero a la gente de Latinoamérica. Y había ciertas condiciones para asegurarte, más o menos, un retiro digno, si se quiere, ¿no? Y llegas a Estados Unidos, pero una vez que ya has logrado tu comodidad, de haber solucionado toda la documentación y ser legal en este país, y tener todo, digamos que viento en popa, te falta algo. Y es el tema de la jubilación privada. Porque una vez que termines tu ciclo laboral y te termines retirando, no tienes esa pensión, esa jubilación, que te va a asegurar mantener tu estilo de vida. Déjame decirte algo. Todas esas AFPs, todas esas AFJPs que existen en Sudamérica, en Centroamérica, México, también existen acá. Lo que pasa es que tienen otros nombres. Los productos llevan otros nombres. Déjame que yo te indique qué es lo que te conviene. Solamente me tienes que decir cuándo llegaste, cuánto tiempo has estado trabajando, para qué tipo de compañía, cuánto es lo que quieres invertir. Acá en Estados Unidos la variante es que vas a tener que invertir un poquito de dinero, ¿ok? Un poquito por el tiempo perdido, si se quiere, ¿no? Pero yo pienso que si me estás escuchando sabes perfectamente a lo que me refiero, y entonces estás dispuesto a hacerlo porque te conviene para ti, para tu familia. Y para que tengas esa tranquilidad, como dicen los americanos, peace of mind, de poder dormir tranquilo. Y decir, Dios mío, ya, está bien, me retiro pronto y tengo, empiezo a tener un salario, un salario que es un retorno de todo lo que yo he invertido. Yo te cuento qué productos están disponibles para ti. Vengas de la Argentina, vengas de Brasil, vengas de México, de Perú, de Chile, de Uruguay, Costa Rica. Yo te digo cuáles son los productos que te convienen para que tengas una jubilación privada, digna, decente. Vamos, no viniste a este país a sufrir de viejo. No tiene sentido, es que no tiene sentido. Yo soy Miguel, yo te voy a dar una mano, yo conozco, tengo 25 años en este negocio, casi 30 si se quiere. Dame la oportunidad de darte una mano. Yo te explico cuáles son los productos disponibles y cuál es el que te conviene a ti, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo al dinero con el que cuentas, de acuerdo a los assets que tienes en Estados Unidos, y de acuerdo al estilo de vida, vamos, que estás buscando. Cada uno es diferente, cada uno es diferente, cada uno es diferente. Pablo, Enrique, Julián, Federico, Mónica, Esperanza, María, ustedes me están escuchando, saben a qué me refiero. Déjame que yo te cuente, más o menos, que yo comparta contigo los conocimientos que tengo y yo te aconsejo cuál es el producto que te viene bien, que te va a resolver una jubilación privada, que te dé la tranquilidad de vivir en América, en Estados Unidos, y poder disfrutar, disfrutar de una vida tranquila, no te digo una vida cómoda, pero sí una vida tranquila, una vida tranquila que te permita resolver. Yo soy Miguel, call Miguel, yo soy Miguel, call Miguel, llámame a mí, llámame a mí, nos reunimos, nos tomamos un café, yo te explico todo, yo te lo explico todo, de una manera simple, sencilla. El papeleo acá, la documentación, es todo más simple que en Latinoamérica, no existe todo ese dolor de cabeza. En 30 minutos, en 45 minutos, ya tenemos todo resuelto, y ya estás encaminado, encaminada. Vamos, dame la oportunidad que yo te ayudo, ¿ok? Yo te saco de este lío terrible, yo soy Miguel, para call Miguel, desde Brickle, downtown Miami, acabo de salir de la iglesia, de mi iglesia muy bonita, la iglesia presbiteriana. First Miami, la iglesia presbiteriana de Brickle, downtown Miami, muy bonita. Entonces, les recomiendo cualquier cosa. Por favor, confíenme, confíen en mí, denme la oportunidad de ayudarles. Ayúdenme a ayudarles, ¿ok? Toda la gente que busca una jubilación privada, en Miami y en toda la Florida, y si es posible, en todo Estados Unidos. Yo soy Miguel, adiós, chau, chau, ya regreso, chau, chau.